Bueno, hablamos de implicar a todo, pero la proposición no de ley que presenta Ciudadanos ni habla del CNI, ni habla de las policías autonómicas, ni habla incluso de seguridad privada, aunque lo ha dicho, pero ni siquiera habla de eso. Yo creo que si queremos hablar de formación dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tendremos que empezar con hacer un análisis del sistema de formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo sé que es cierto que el terrorismo es de suma importancia y se merece una proposición de ley aparte de todo lo que es el conjunto de la formación. Pero es importante hacer un análisis porque en otras materias que también tienen competencia las fuerzas y cuerpos de seguridad se encuentran en la misma situación con la falta de formación. Yo, por propia experiencia, puedo decir que a mí me ha pasado. A lo mejor ha habido una reforma del Código Penal, por ejemplo, o de la ley de caza, de la ley de pesca, y al final es el propio agente el que tiene que buscar las habichuelas, irse a meterse ahora en Internet, antes tenía que comprar la actualización, estudiarla por su cuenta y al final él mismo se tenía que autoformar. Pero es verdad que estamos hablando del tema del terrorismo. Y yo creo que para abordar este tema me parece que es una proposición no de ley que, en fin, comparto el diagnóstico, en parte, comparto que efectivamente hay una ausencia o la formación no es toda la que se debería, que se debe aumentar, pero ya yo creo que más que hacer curso, nosotros hemos hecho una propuesta con el ánimo de mejorar, porque estamos de acuerdo en el diagnóstico, en parte, como digo, pero no en las propuestas. Y se habla de fuerzas de cuerpos de seguridad y de policía local, pero yo creo y quiero recordar incluso que el CNI tiene competencia. Bueno, yo creo que en el terrorismo tienen competencia todas las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, en el sentido de que, bueno, uno para investigar, otro para perseguir, otro para prevenir, etcétera, pero todos y cada una de las fuerzas de cuerpos de seguridad tienen competencia. Por tanto, no se trata de aumentar los cursos, sino yo creo que incluso podríamos, y yo he hecho la propuesta aquí, de crear un centro nacional de formación en materia de terrorismo, en el que, en fin, pues se dé una formación integral para todas las fuerzas de cuerpos de seguridad, incluso, ¿por qué no?, para seguridad privada también, pero sobre todo para que haya una especialización, una homogeneización y para que, al final, haya una formación adecuada para todos. Nosotros, si el ciudadano, que es el que ha presentado esta proposición de ley, acepta, pues, esas enmiendas de sustitución que nosotros le hemos presentado, o incluso si tiene alguna intención de hacer una transaccional, admitiendo que es necesario, pues, eso incluso, algunos acuerdos importantes con universidades, especializar, porque ya que estamos en alerta cuatro y que, en fin, que nos enfrentamos retos del futuro, de que esto, es decir, en materia de terrorismo no se va a acabar mañana, desgraciadamente, sino que tenemos que prepararnos y preparar, sobre todo, a los que nos protegen, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad, dotarlos de mecanismos, de herramientas, de formación, también de medios, de chalecos antibalas, de coches, en fin, de todo, ¿no?, pero en este caso de la formación. Por tanto, insisto que yo creo que hay que ir más allá, yo creo que hay que ser más ambicioso en lo que se refiere al proyecto de formación, una formación integral, sobre todo, yo creo que estaría muy bien, pues, la creación, o bien del centro… Vaya concluyendo, señoría. Acabo enseguida, presidente. O bien creando un centro nacional de formación específica, especializada en materia de terrorismo, o incluso también otra de esas propuestas, pues, llegar a acuerdo con universidades, etcétera, etcétera. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.